Hola, mi nombre es Manuel Berrocal y actualmente me encuentro estudiando la maestría en dirección de operaciones y proyectos de la escuela de posgrado de la Universidad de Lima. Considero que la maestría en dirección de operaciones y proyectos de la Universidad de Lima es la mejor propuesta en la rama de operaciones que encontramos en el mercado. Los profesores incentivan constantemente al debate, lo cual es muy enriquecedor para todos los participantes de la maestría. Además, están actualizados con las últimas tendencias del mercado. La malla curricular es bastante completa y actualizada. Pasa por todos los campos relevantes para poder obtener una visión estratégica desde el campo de las operaciones, con lo cual nos va a permitir generar mayor valor desde las posiciones en que nos desempeñemos. Considero que trabajar con personas de distintas carreras hace muy enriquecedor los debates, con lo cual podemos aprender buenas prácticas y emplearlas en nuestro campo laboral. Además, nos ayuda a desarrollar habilidades blandas como la comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. Al culminar la maestría en dirección de operaciones y proyectos, espero estar preparado para aportar más valor desde el área de operaciones en las organizaciones en que me desempeño. Recomiendo a todos los profesionales del sector llevar la maestría en dirección de operaciones y proyectos de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Es un programa bastante completo que potencia todas las habilidades de sus alumnos.